Música ¡Suscríbete! 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 Ahí lo haces. Llega a Centro Gaitán, Cañaciquita, Bayariporo. ¡Adiós! ¿Cómo lo vamos a ir? Estamos mirando a quién se va adelante. Siempre me quieren mandar a mí adelante, pero marica, hay carros más potentes y más armados. Sí, el de Edu Aravante entonces, además que él tiene GPS. GPS, tiene más torque, creo que es incluso más alto. Puedes ir de segundo tú. En ese caso yo iría de último, ¿no? ¿Se va Eduard, Dumas o Sebastián? No te voltees, Patrick. No te volteas. ¡Ay! ¡Maldito cielo! ¡Dios mío! ¡Aví, aví, aví! ¡Pare, pare, pare! ¡Que te busque el pepe! Ok, ok, devolvimos. ¡Dumas, sumas! Devuélvate. ¡No nos estáis abriendo! El champe se volcó. Estamos volcados atrás. ¡No, no, no! ¡No, no! Pongámosle un peso a la guaya, marica. ¡Pongámosle un peso a la guaya, marica! ¡Háganle, háganle! ¡Ven, ven! ¡Vosotros al otro lado, hueón! ¿Ah? ¿Le ponemos otro al otro lado? ¡No, ya va a caer, marica! ¡Ave, áve, áve! ¡Hágale! 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 ¡Sin miedo! ¡Suave! ¡Estoy! ¡Hue de puta! Estamos completos. Estamos en la vía. Es un defender. Pati, que maneje la Toyota. Sentí que el carro tiró para un lado, corregí, pero... tiró para el otro lado y no alcancé a corregir, o no sé si fue que puse la dirección para el lado que no era. Total, y terminamos del lado. Lo bueno de todo esto es que no pasó a mayores, todos los tripulantes salimos a salvo, el carro sí está un poquito dañado, pero son latas, eso se arregla. ¡Mamá! 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 Conkirte al lado. ¡De otro lado! ¡Mamá! fala la El maravilloso es increíble. Excelente compañero de viaje, me encantó trabajar con ustedes. Ah, ¿se va a despejar también? Ah, ya se, me voy también. ¿Usted es un tío también? ¿Tío? Tío. Tío, tío. Tío. Ah, no, te mando ahí. Oye, Marcelo. Del uno en nueve que cuenten los tíos. Toyota es posible. Pero mire aquí, a la cámara. ¿Te sabía? Toyota es posible. Es posible. No hay nada más.